Bienvenidos a Omega 3 Academy, a nuestros coloquios. Hoy vamos a hablar sobre el tema arteriosclerosis, colesterol y omega 3. Como invitado tenemos al Dr. Sergio Mejía Viana. Sergio es un licenciado y doctor de medicina, es un cardiólogo con mucha experiencia, vicepresidente de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, fellow de la Sociedad Europea de Cardiología y pertenece a muchas sociedades médicas como la International Board of Clinical Medical Toxicology. Sergio, pues bienvenido y gracias por tu tiempo y por compartir tus conocimientos en el sector con nosotros. Muchas gracias, Peter. Para mí es un verdadero placer poder estar hablando con alguien de tu nivel, de tu experiencia, de este tema que necesariamente se ha convertido en una de mis pasiones, en intentar cambiar un poquito el paradigma este del colesterol como factor de riesgo y abrir un poco más el abanico de visiones que tenemos para entender el tema de la arteriosclerosis. Estoy muy agradecido y espero que lo pasemos bien este ratito. Seguramente. Pues tenemos unos 40 minutos, tal vez máximo 60 minutos. Tenemos mucho para hablar y vamos a intentar meter todo esto dentro de estos 40 minutos. Después de una pequeña introducción donde vamos a hablar sobre el cambio de la composición de grasas en nuestra dieta, pues vamos a explicar un poquito otra vez qué son grasas saturadas, insaturadas y poliinsaturadas, qué son los ácidos grasos omega-6, omega-3. También vamos a hablar sobre la composición de la membrana celular. Pues esta es una cosa que me parece muy, muy importante porque esas membranas celulares están en todos los lados de nuestro cuerpo. Están ahí, omnipresente. Pues vamos a hablar también sobre el tema del origen de la placa en el endotelio de los arterios, que forma al final la arteriosclerosis. Tenemos también un tema muy interesante que es el enfoque ortomolecular en cardiología en general y cómo se desencadena la enfermedad coronaria. Otro tema que ya has mencionado, el colesterol. Pues qué es y para qué sirve. Y yo pienso, este es un tema interesantísimo porque todo el mundo piensa sobre, o siempre que el colesterol es solo malo. Pero si imaginamos que tenemos tanto colesterol en todos los órganos de nuestro cuerpo, no puede ser solo malo. Por eso, pues tengo muchas ganas para hablar sobre esto. Después, qué mensajes estamos dando los cardiólogos a la sociedad y qué se puede hacer mejor. Y al final, pues vamos a mirar a los dos conceptos, detección precoz, pues chequeo, y después el tema de prevención. Y bueno, miramos qué es la diferencia entre estos dos conceptos. Bien, pues mira, entonces, empezando, si miramos a la composición de las grasas en nuestra dieta durante nuestra evolución, pues vemos que aquí en este gráfico, que en los últimos 50 años prácticamente, no más, pues la composición de los ácidos grasos poliinsaturados a saturados, la cual siempre ha sido más o menos 1 a 1, ha cambiado a 0,5 a 1 hoy en día. Es decir, nosotros comemos dos veces más ácidos grasos saturados que poliinsaturados. Pero, además, hay otro problema muy, muy grave, que es la composición de los ácidos grasos omega-6, o el equilibrio entre omega-6 y omega-3, que siempre ha sido más o menos 1 a 1, ya que nuestra bioquímica en el cuerpo está acostumbrada desde hace, bueno, muchos miles de años, pues ha cambiado en muy poco tiempo de 1 a 1 a un 20 a 1. Es decir, comemos por lo menos 20 veces más ácidos grasos omega-6 que omega-3. Ahora tenemos que saber, y lo vamos a hablar en unos minutos, esa diferencia entre omega-6 y omega-3 es enorme, porque nuestro cuerpo puede fabricar productos proinflamatorios y antiinflamatorios, y eso solo depende si es un graso omega-6 o si es un graso omega-3. Pues, pero, ¿cómo hemos llegado a este cambio de la composición de la dieta? Pues, hemos cambiado de una dieta rica en vegetales y frutas y carne de caza a una dieta muy rica en cereales y carne y huevos, yo le llamo industrial, porque son animales que no reciben un pienso natural, sino un pienso industrial, un pienso rico, otra vez en así los grasos saturados y en así los grasos omega-6. Al final todo esto llega a través de su leche, su carne, los huevos, otra vez en nuestra dieta. Y si fijas aquí a la derecha, he metido unos alimentos que a menudo comemos o compramos, todos esos alimentos tienen en común que llevan mucho más omega-6 y omega-3. Pues, ahora lo que realmente quiero enseñar ahora es, pues, las grasas saturadas y poliinsaturadas. Veamos qué es la diferencia entre esto y qué es el desequilibrio omega-6 y omega-3 y qué factor o qué riesgo cardiovascular lleva esto. Como químico, una grasa, para mí, es un glicerol con tres ácidos grasos, ¿vale? Y depende si estos ácidos grasos son saturados o insaturados. Esto depende si yo recibo una grasa o un aceite. Pues, fíjate, por ejemplo, las grasas saturadas. Pues, grasas saturadas, pues, son sólidas a unas temperaturas medio ambientales. Entonces, unos 20 grados, 23 grados, como mantequilla, es sólida. También lo ves en la parte blanca, en el chorizo, en la carne, también en el queso. Esa grasa es sólida. Pues, pero también tienes grasas que son líquidas, por ejemplo, aceite de oliva o aceite de girasol. Pues, todos estos que son líquidos, llamamos aceites, pero todos tienen en común que llevan muchos ácidos grasos insaturados. Ahora, aceite de oliva es una excepción porque aceite de oliva contiene más o menos un 70% de grasas monoinsaturadas, con un doble enlace. Mientras, todo lo demás, los aceites vegetales, son muy ricos en ácidos grasos omega-6, que son poliinsaturados. Y el omega-3 prácticamente solo se encuentra en productos, por ejemplo, el omega-6. Bueno, hay que distinguir. Hay omega-3 vegetal, pues, que se encuentra en semillas de lino, de chía, también en nueces. Pero, desgraciadamente, ese omega-3 vegetal no se puede convertir tan efectivamente en omega-3 con muchos efectos saludables, que es el omega-3 que se llama EPA, los ácidos grasos EPA y DHA, que al final solo se encuentran en aceite de pescado azul y también en aceite de algas. Entonces, no hay muchos más alimentos que contienen este ácido graso omega-3, EPA y DHA. No lo sé, Sergio, si te queda claro el concepto de grasas saturadas, poliinsaturadas, ¿sabes? Sí, hasta ahora está claro. Yo tendría dos preguntas para hacerte a ti como químico, porque me interesa profundamente aclarar este tema. Una sería el papel del aceite de coco, que es una grasa saturada, que, como has dicho, a temperatura normal se solidifica. Y que hay mucha gente diciendo que el aceite de coco tiene beneficios para la salud neuronal, que tiene componentes sanos, cuando hay otras personas que lo critican y que dicen que aumenta el riesgo cardiovascular. Esa sería una. Y la otra, lo de las grasas trans, las grasas trans, que son realmente insaturadas. Claro, pues mira, empezando voy aquí. Pues mira, con el tema de coco, aceite de coco, Yo, personalmente, pienso que los ácidos grasos saturados, en general, no son tan buenos para la composición de nuestras membranas. Es cierto que nuestras membranas celulares necesitan grasas y también una parte de grasas saturadas, porque están acostumbrados a eso. Pero el problema siempre es el exceso. Si yo, si la membrana lleva demasiados ácidos grasos saturados, pues entonces la membrana se pone muy rígida y se pierde su flexibilidad y liquidez, que es importantísimo para muchas funciones de las células y los órganos, al final. Por lo tanto, yo, personalmente, no recomiendo mucho los aceites de coco. Tampoco, sinceramente, pero es mi opinión personal, prefiero utilizar, por ejemplo, mucha mantequilla. Por la misma razón. Prefiero, en vez de mantequilla, tomar aceite de oliva. Aceite de oliva está bien porque no lleva ni omega-3, pero tampoco lleva mucho omega-6, prácticamente nada. Entonces, es un aceite neutral. Y, bueno, eso es lo que prefiero yo. Con el tema de ácidos grasos trans, déjame explicarte una cosa aquí. La diferencia entre una grasa saturada y insaturada lo ves aquí en estos dos dibujos. Arriba tienes una grasa saturada que tiene dos términos, un término metílico, aquí, otro carboxílico. Ese término metílico se llama omega. Lo ves aquí también, aquí solo hemos cambiado el orden. Pero ves la diferencia entre este dibujo y esta fórmula aquí, es que esta lleva aquí dos líneas. Y esas dos líneas simbolizan una insaturación o un doble enlace. Normalmente este doble enlace está en forma de cis, se llama. Y esa en forma de cis, pues significa, pues, claro, eso ya ahora es muy científico y tiene que ver con las químicas. Pero en realidad tienes aquí dos átomos de hidrógeno, H, prácticamente, ¿no? Que están ahí, en forma de cis. Si tiene trans, pues el doble enlace estaría acá, ¿lo ves? Arriba. Entonces, no tienes este tipo de puente, que es un cis, sino lo pones allí. Y entonces, este ácido graso tiene características muy, muy parecidas a un ácido graso insaturalsis. Pero tiene otra forma y por eso, si nuestro cuerpo transforma este ácido graso en, por ejemplo, quiere transformarlo en prostaglandinas, pues entonces sale una prostaglandina totalmente diferente. Lo cual puede provocar problemas graves, hasta no solamente problemas cardiovasculares, pero hasta que puede provocar enfermedades como también ciertos tipos de cáncer. Así, los ácidos grasos trans son muy peligrosos, en mi opinión. Y además se forman por un tratamiento de calor de este ácido graso ahí. Sí, porque naturalmente solo vas a encontrar los ácidos grasos cis. Pues volvemos un momento aquí a estas dos fórmulas. ¿Ves? Ese es un ácido graso saturado, este es un insaturado. Pero si empezamos a contar desde el grupo ómega, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vemos que en la posición nueve empieza el primer doble enlace. Por eso, este ácido graso, un químico, se llama ómega nueve. Porque es un ácido graso en la posición nueve. Si bajamos uno más por abajo, vemos que la primera doble enlace de este lado ómega, pues es en posición seis. Este es ácido graso linoleico. Pues, y esto, por estar en la posición seis, esta ahora es un ómega seis. Y lleva más que un doble enlace, entonces se llama poliinsaturado. Esto, con tres dobles enlaces, también es un ácido graso poliinsaturado, porque lleva más que un doble enlace. Y se ve aquí, este es el ácido graso alfa linoleico, linoleico. Y su primer doble enlace está en posición tres. Uno, dos, tres. Por eso es un ómega tres. Y dentro de los grupos ómega seis y ómega tres, hay mucho más. Tú puedes añadir más doble enlaces acá y ligas a un producto, por ejemplo, como esto. Este es el EPA. Lo puedes contar uno, dos, tres. Entonces es un ómega tres y tiene cinco doble enlaces. Una cosa más que me quiero explicar aquí o quiero explicar es la forma. Cada vez cuando introduces un doble enlace, una insaturación, la molécula recibe un ángulo de 40 grados. Entonces, por eso el EPA parece más como una espiral. No es tan recto como se ha visto. Un ácido graso saturado está muy recto. Es como si fuera un ladrillo. Y, espérate, te explico aquí mejor, tal vez. Si tienes aquí los ácidos grasos saturados, pues son muy rectos, como si fuera, tiene una forma como un lápiz o un ladrillo. Y entonces, pues, un ácido graso saturado por encima del otro y se forma una estructura sólida. Por eso tienes mantequilla esa sólida. Pero si tú tienes un montón de piedras que tienen una forma totalmente distinta porque llevan muchos dobles enlaces, pues ya no puedes construir un muro. Entonces, esas piedras caen, hay más separación entre las piedras y entonces todo el sistema queda líquida. Y por eso pienso yo, si volvemos un momento al aceite de coco, si yo tengo demasiados saturados en la membrana, en los fósforos líquidos, y ellos están como si fueran ladrillos uno al lado del otro, pues entonces me hace que la membrana se ponga demasiado rígida y esto no está bien para muchos procesos biológicos. Bien. Ahora, si me permites, voy a hablar una cosa más sobre el tema de la importancia de omega-6 y omega-3 porque creo que necesitamos saber todas estas cosas antes de entrar en, bueno, el tema cardiovascular contigo. Pues nuestra dieta normalmente contiene mucho ácido graso linolénico, aquí, omega-6, contiene mucho aragidónico que se encuentran, o aragidónico, que se encuentra en muchos productos animales, prácticamente todos los productos animales, si fuera leche, queso, huevos, carne, todo eso lleva una cantidad, así los casos, poliinsaturados, omega-6, aragidónico. Algunas semillas contienen alfa-linolénico, que es un omega-3, pero realmente lo que necesitamos en nuestro cuerpo es el EPA y el TH, y esto solo se encuentra en aceite de algas y aceite de pescado azul. Ahora bien, nuestro cuerpo puede convertir el ácido linolénico, por ejemplo, omega-6, en gamma-linolénico, en GLA. Luego, GLA se puede convertir también en dihomo-linolénico. Y este dihomo-linolénico puede convertirse en las prostaglandinas PFE1, que son altamente antiinflamatorios y muy, muy buenas para nosotros. El gran problema está aquí. Si comemos más alfa-linolénico que necesitamos para la formación de las prostaglandinas PFE1, el exceso se convierte, además, en ácido aragidónico. Y ahora tienes el exceso de este aceite, más el consumo de productos cárnicos o de animales, y encontramos con una concentración muy alta de ácido graso aragidónico en nuestro cuerpo. ¿Y por qué es un problema? Pues porque el ácido graso aragidónico, con ayuda del sistema COX-2, que es un sistema, un conjunto de enzimas, pues este COX-2 puede convertir el aragidónico en sustancias altamente proinflamatorias, que se llaman prostaglandinas PFE2, los electroprienes y los tromboxanas. Ahora bien, esto evidentemente no es alguna cosa que queremos. No queremos enriquecer nuestro cuerpo con productos proinflamatorios. Por eso, en la naturaleza, hace muchos, durante muchísimos años, durante toda nuestra evolución, la relación entre ómega 6 y ómega 3 ha sido entre 1 a 1 hasta el máximo 4 a 1, ómega 6 y ómega 3. ¿Por qué? Pues porque los ómega 3 también pueden convertirse en, bueno, el alfa linolínico, por ejemplo, en steatrónico, en icosacetrónico, y luego en EPA. Pero tienes que saber que desde ahí hasta acá solo llega más o menos un máximo, un 10% en EPA. Es decir, si tú pones 100 gramos de alfa linolínico, pues solo vas a conseguir 10 gramos de EPA máximo. Y no vas a conseguir prácticamente nada en DHA porque nuestro cuerpo no puede convertir bien el EPA en DPA y luego en DHA. Sin embargo, DHA, es importante para saber, se puede convertir otra vez en DPA y luego en EPA. La clave está aquí, en EPA, porque EPA compite con aracidónico por este sistema COX-2 y se puede convertir en los productos antiinflamatorios de las prostaglandinas PFE3 y las tromboxanas XA3 y las loicotrienas. Por lo tanto, si yo llevo en mis membranas, en mi cuerpo, en mis membranas celulares, un exceso de aracidónico, así es, graso ómega 6, 20 veces más que ómega 3, la probabilidad que mi sistema COX-2 produce más productos proinflamatorios es muy alto. Es muy, muy alto. Y por eso tenemos que intentar volver a tener un equilibrio más o menos entre ómega 6 y ómega 3 para que no domina las sustancias proinflamatorias y para que entendemos, esto es cada día, cada hora, es para prácticamente toda nuestra vida, es una cosa crónica. Y esto tiene muchas consecuencias. Si yo tengo en mi cuerpo muchos productos proinflamatorios, pues es seguro que voy a desarrollar unas inflamaciones las cuales pueden llegar hasta ciertos tipos de cáncer, las cuales pueden llegar a ciertos tipos de enfermedades cardiovasculares, a Alzheimer, diabetes, artritis y muchos efectos más. No sé si ha quedado claro este equilibrio entre ómega 6 y ómega 3, pero me parece que esto es una cosa muy, muy importante para saber. Es muy importante. Si me permites un comentario aquí en este punto. De hecho, a ver, tú sabes que yo hice cardiología dos veces. Yo cuando me vine a España la primera vez hice cardiología como becario, volví a Colombia, cinco años, luego volví otra vez a España y para poderme quedar aquí y ejercer la cardiología, repetí, esta vez vi a Mir, la cardiología. Y en diez años que yo he sido residente, es decir, de una persona en formación como cardiólogo, esto se vio, yo que sé, no hay una materia concreta, no hay una rotación concreta por nutrición. A nosotros se nos enseña, pues de entrada, aprender la electrocardiografía que es fundamental, luego las pruebas de esfuerzo, el ecocardiograma y ya nos vamos a las técnicas más elaboradas, cateterismos, ritmología, marcapasos. Sin embargo, todos los cardiólogos, la mayoría de los cardiólogos, pasamos consulta, hacemos consulta independientemente de la subespecialidad. Y era hace relativamente poco, yo ya llevaba unos 25 años ejerciendo la cardiología, cuando a mí me llamó la atención que nuestro principal mensaje en el informe de alta de un paciente es evitar grasas saturadas, sin más, evitar grasas saturadas. Y eso lo ponemos en un informe como si el paciente fuera bioquímico, es decir, el paciente que sabe de qué son grasas saturadas, entonces queda en manos o bien de un nutricionista, en el mejor de los casos, o si no, en manos de la televisión y de la propaganda que haya. Con lo que tú acabas de decir, lo que tú acabas de explicar, primero, lo que realmente es una grasa saturada y por qué no conviene que es su exceso. Segundo, que lo peligrosas que son las grasas trans y las grasas trans no son saturadas, son insaturadas. Y luego, donde está realmente la importancia y que habría que transmitirle a la gente es en la relación que acabas de definir muy bien entre omega 6 y omega 3, que son también insaturados. O sea, que la simplicidad de nosotros como cardiólogos diciendo, evitar grasas saturadas puede generar confusión. Hay que afinar un poquito más y sobre todo que los médicos tendríamos que recuperar este conocimiento. Todos lo hemos visto en las clases de bioquímica del bachillerato. Todo esto está o en la que ha visto bases de bioquímica en el primer año de carrera. Pero esto es muy importante para poder salir del entorno en el que estamos de que todo es fármaco o sí, que hay que bajar el colesterol sí o sí y realmente si no haces estos cambios nutricionales no estás haciendo una prevención real. No tienes totalmente razón. Sí. Además, vamos a hablar después sobre esto, pero al final también en Alemania, por ejemplo, los cardiólogos que te digan es pues colesterol, grasas saturados. ¿No? Es y si hablas de omega-3 y omega-6 dicen ah, bueno, puedes tomarte un poquito omega-3 no te hace daño. Pero aquí se ha acabado la historia. Muy bien. Pues, mira, a mí me gustaría si nos puedes hablar un poquito sobre el tema del manejo de los lípidos, las grasas, recomendaciones nutricionales para prevenir enfermedades cardiovasculares y diabetes. Pues, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Pues, es un tema apasionante, es un tema muy interesante. Hay dietas que están saliendo de, digamos, el enfoque de los macronutrientes exclusivamente, carbohidratos, grasas y proteínas para empezar a entrar en ingredientes y es ahí donde nos hemos dado cuenta de las siguientes cosas. Primero, que las grasas tienen un componente importante en la estructura. Cuando normalmente al físico-culturista se le habla de estructura, a la mente se le viene rápidamente la proteína. La estructura es proteína. Eso también es una verdad. A medias, la estructura de la célula, como posiblemente lo veremos más adelante en una de las diapositivas, tiene grasa y por eso somos flexibles. Nosotros no tenemos pared celular, sino que tenemos membrana celular. Si fuera pared celular seríamos una planta rígida y no tendría necesidad la grasa. Pero como seres vivos, flexibles, necesitamos grasa en la estructura de la célula. Eso está haciendo que nos demos cuenta de la mano de los promotores de la dieta, por ejemplo, la dieta cetogénica, que el verdadero enemigo no es la grasa, sino que el verdadero enemigo es el azúcar, la comida procesada. En ese sentido, cuando, lo podríamos hablar en otro momento, cuando suben los triglicéridos, ya sabemos que unos triglicéridos altos es consecuencia de un alto contenido en azúcares y en carbohidratos en la dieta. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo ya los cardiólogos, los endocrinólogos, los internistas? Porque estamos viendo que lo que se nos dijo en el siglo XX realmente no está siendo efectivo. O sea, yo suelo poner este ejemplo que es bastante claro de cuándo la ciencia funciona y cuándo no, porque es muy lógico. Imagina la tuberculosis en el siglo XIX, cuando a alguien se le diagnosticaba de tuberculosis, tenía que dejar su casa, irse a un sanatorio a morir en soledad escupiendo sangre por la boca porque no había tratamiento. Una vez que se definió el tratamiento para la tuberculosis, isoniazida, rifanticina, primetamina, la triple terapia para el tuberculoso, han desaparecido de la faz de la tierra los sanatorios para tuberculosis. Sí, aplicamos lo mismo a la enfermedad cardiovascular, angina, ictus, infarto de miocardio, y decimos, Framingham describió estos cinco factores de riesgo donde está la diabetes y el colesterol. Hemos bajado el colesterol a niveles insospechados, hemos recomendado a la gente que beba cosas light, pero no hemos ido al megollo del asunto de esta charla. Al final, sigue habiendo más cateterismos que nunca, se implantan más esténs coronarios que nunca y la incidencia del infarto, la curva, sigue siendo ascendente. Ha bajado la mortalidad, eso sí que ha bajado la mortalidad por la intervención precoz del infarto agudo en miocardio. Entonces, ¿a dónde va todo esto? A que es importante cambiar y todavía la gente no lo asume, cambiar el enemigo, cambiar el foco, y cuando digo la gente es la gente de a pie, la gente de la calle, la gente sigue pensando grasa mala, grasa mala, grasa mala. Ese, tenemos que recuperar digamos nuestra amistad con la grasa sabiendo cuáles son los tipos de grasa que necesitamos y realmente darnos cuenta que el enemigo está en el azúcar, en el exceso de azúcares, de comidas procesadas, como mencionabas tú en una diapositiva. No, claro, claro, es verdad, es verdad. Bien, pues mira, ahora lo que quiero comentar es la importancia, volvemos un momento a los ácidos grasos porque sinceramente es lo único que yo conozco, estoy solamente especialista tal vez en los ácidos grasos, pero vamos a la composición de la membrana celular porque pienso si entendemos el rol que tienen los ácidos grasos en la membrana, pues vamos a entender también mejor su importancia para nuestra vida. Si esto es aquí un dibujo, un esquema de una membrana biológica, una membrana que está alrededor de cada uno de nuestros millones de células en nuestro cuerpo, da igual en qué organo, si es en el cerebro, si es en el estomago, da igual dónde, todas las células están, bueno, tienen esta membrana y si fijamos a la membrana, pues la gran parte, una gran parte son estos gusanitos amarillas que lo ves aquí, pues estos son ácidos grasos. Estos son los ácidos grasos que están conectados al fósfolípido que se llama y cada fósfolípido contiene dos ácidos grasos. Además, tienes otros productos ahí como proteínas, algunos hidratos carbonos también, pero la gran mayoría de sustancias en una membrana son las grasas. y además tienes una cosa, fíjate aquí, colesterol 25 a 40% en la membrana de cada una de nuestras células. Yo sé que nosotros vamos a hablar sobre esto en un par de minutos, pero si yo miro a estos números que cada célula en nuestro cuerpo contiene por lo menos la membrana un 25%, digamos, solo 25% colesterol, pues entonces para mí es totalmente ilógico que tenemos que seguir bajando y bajando y viajando nuestro colesterol en la sangre. Es una cosa que no tiene sentido porque la naturaleza nos ha creado en una manera que necesitamos mucho colesterol por un lado. Lógicamente, lógicamente siempre tener demasiado no está bien, pero se ve que cada célula que era membrana contiene más o menos un 25% del colesterol. Luego hablamos más de este tema, pero voy a volver otra vez a mis gusanitos aquí amarillos, que ves en todos los lados tenemos estos ácidos grasos y ahora la composición de esos ácidos grasos depende de nuestra dieta. Si comemos una dieta rica en ácidos grasos omega 6 y ácidos grasos saturados o en ácidos grasos omega 3 lo vamos a encontrar aquí en las membranas. Esto es un hecho. Ahora bien, si estos gusanitos bueno, vamos a exagerar un poquito, fueran todos ácidos grasos saturados, ya tendrías tu miladrillo. Además, si hace un poquito frío afuera, si vives en Alemania en invierno, pues ya estaríamos muertos, simplemente porque estaríamos como un bloque de mantequilla que coges de la manabera. Pues, solamente sabiendo esto, es lógico que necesitamos tener mucho más ácidos grasos poliinsaturados en nuestra membrana que saturados. Ahora bien, bueno, esto ha sido mi ejemplo con mi ladrillo otra vez, ¿no? Hablando de ácidos grasos saturados y poliinsaturados y fijas al EPA, por ejemplo, o también ácido aracidónico, todos tienen esta forma y teniendo esta forma hace automáticamente que la membrana está más flexible y también permite que hay sustancias y permite que esas sustancias pueden pasar por la membrana. A ver, no queremos un murro que está cerrado solo con ácidos grasos saturados, sino necesitamos este espacio para que sustancias también puedan transmitir o trans, bueno, pasar esta membrana. Pero bien, ahora, me permites esto, esto es mucha química tal vez, pero me parece muy importante para entender también la importancia de dichos ácidos grasos en la membrana. Aquí, esto debería ser la membrana con los fosfolípidos y aquí es la ampliación de esta zona. Otra vez, tienes los fosfolípidos y los dos gusanitos aquí, que son los ácidos grasos. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de cortar estos ácidos grasos del fosfolípido porque, como hemos visto antes, estos ácidos grasos, depende de qué son, pueden convertirse en productos importantes, sea productos como hormonas, pero también productos proinflamatorios, antiinflamatorios. y tal. Pues, pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos ahora esta célula aquí y hay una lesión o un ataque de un virus o un bacterio? Pues, entonces, lo que pasa, el primer paso prácticamente, es que un complejo proteínico que se llama NFK-beta, la concentración sube, su actividad sube y esto da un señal al núcleo para aumentar la expresión de unas sustancias que se llaman IL-6 y TNF. Pues, estas dos sustancias arrancan la actividad, entre otras cosas, pero arrancan la actividad de la enzima que corta los ácidos grasos aquí dentro de la membrana. Ahora, si esta enzima encuentra mucho ácido graso aracidónico, bueno, va a liberar más aracidónico que EPA y en este momento si ha liberado más aracidónico, pues, el sistema COX-2 va a convertir el aracidónico en productos proinflamatorios. Todas las cosas proinflamatorias están señaladas aquí en rojo. Estos productos proinflamatorios van a causar una inflamación también, no solamente de la pared de la célula, sino de toda la célula y al final del órgano. Al mismo tiempo, el IL-6 y el TNF hacen que la expresión de óxido nítrico sube. Óxido nítrico es una sustancia que está muy peligrosa también para el sistema cardiovascular porque es muy agresivo. Mucho óxido nítrico en su vez aumenta otra vez la concentración y actividad de NF-K-Beta y ya hemos cerrado un círculo vicioso que al final se llega si no encontramos una manera de pararlo llega a una cosa que se llama una tormenta de citoquinas. Ahora, ¿cómo podemos evitarlo? Porque una inflamación para que nos entendemos es importante porque necesitamos saber que algo está mal pero tenemos que evitar que esta información se aumenta en unos niveles muy muy altos. Por un lado aquí si tenemos en el citoplasma una reserva una cantidad de EPA junto con vitamina D3 pues lo que pasa es esto puede arrancar un sistema que se llama IKK-Beta complex. IKK-Beta para o disminuye la actividad de NFK-Beta y entonces el núcleo produce menos IL6 lo cual corta menos así los grasos entonces se puede cortar este círculo. ¿Vale? Pero por otro lado si estamos capaces de cambiar nuestra dieta en una manera que comemos más EPA y DHA lo incorporamos en las paredes en los fosfolípidos de las células y al mismo tiempo reducimos la cantidad de alimentos que llevan ácido de graso aracidónico pues entonces el COPS-2 va a producir productos antiinflamatorios todos están simbolizados en verde y al mismo tiempo el EPA y el DHA se puede convertirse por otro camino en unos productos que se llaman protectinas resorvinas y medicinas estos son un tipo de hormonas altamente antiinflamatorios y además dan el señal al núcleo para parar la inflamación esto es importante si tú tienes una inflamación activa o crónica el cuerpo necesita enviar a esa célula el mensaje oye ya está bastante páralo esto hace entre ellos los resorvinas y los prospectinas además su trabajo también es después de haber parado la inflamación también empiezan a reparar los daños hechos por la inflamación así pensando en esto y pensando que la membrana es nuestro depósito de ácidos grasos y que la membrana célula refleje nuestra dieta que tenemos pues entonces lo tenemos en nuestras propias manos sinceramente cómo o qué incentivo o no como digo eso tenemos en nuestra mano la intensidad de inflamación que podemos sufrir después de un digamos ataque sea una lesión o sea un virus o sea un mal por eso pienso es muy muy importante tener esto en nuestra mente que los ácidos grasos omega 3 omega 6 que no tenemos un exceso de omega 6 en nuestra dieta bueno ahora vamos a cambiar a esto porque sabiendo este proceso ahora esto tú vas a conocer este estos tipos de dibujo pues en el fondo este es una arteria y se muestra la acumulación de colesterol por debajo del endotelio que es en la membrana interior de la arteria y se ve aquí un pequeño un poquito grasas y colesterol este crece y crece además por crecer esta membrana arriba ya se pone más y más tenso y llega un día cuando esta membrana se rompe y cuando se rompe pues se activa el mecanismo de coagulación la arteria se bloquea y ya tenemos el infarto pues eso es lo que me han enseñado hace muchos años como empieza un 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 infarto prácticamente pues Sergio eso es lo que pasa o como lo ves tú ahora voy yo ahora voy yo porque este es digamos el gran descubrimiento que me hizo a mí cambiar la percepción de la cardiología eso es lo que nos han dicho y es curioso como en mi práctica clínica en mi consulta yo sigo a día de hoy oyendo no uno ni dos sino muchos pacientes que vienen y me dicen estoy muy preocupado doctor porque me ha dicho mi médico de familia que mi colesterol lo produzco yo o sea esa frase habla de la profunda ignorancia que hay en la sociedad y que la hemos transmitido nosotros mismos los médicos porque somos nosotros los que hacen el contacto entre la ciencia y la aplicación de la misma ciencia en los enfermos somos los médicos los que cogemos un conocimiento y luego en nuestra práctica lo aplicamos entonces ¿de dónde viene todo esto del colesterol? hay un estudio que se hizo en Framingham un pueblo cerca de Boston en Estados Unidos por allá por los años 50 del siglo pasado donde se cogió a la gente que tenía enfermedades derivadas de la arteriosclerosis podría ser enfermedad cartida ictus angina de pecho enfermedad periférica y se hizo un estudio epidemiológico para ver cuáles eran los factores de riesgo que podían desencadenar esa enfermedad ojo hablamos de factores de riesgo no de causa-efecto y entonces desde esa época se descubrió que el tabaco la hipertensión el colesterol alto la diabetes la historia familiar y la vida sedentaria se asociaban a esto la cosa fue evolucionando y se enfocó mucho en aquellas cosas que se podían tratar con fármacos que son básicamente tres la tensión alta el colesterol alto y la diabetes de hecho ha avanzado tanto la industria farmacéutica en su intento por mejorar esto que incluso se han diseñado fármacos para intentar dejar de fumar bien fue avanzando la cosa y digamos que la teoría del colesterol cogió mucha fuerza de manera que a día de hoy la mayoría de los pacientes lo que hacen como chequeo cada año es medirse su colesterol y si su colesterol está normal siguen tan tranquilos por la vida pensando que no tienen más riesgo de infarto vale hay que tener muy claro para poder cambiar el chip el siguiente concepto que la arteriosclerosis tal como pone la diapositiva no es grasa tapando arterias el fenómeno fisiopatológico real de base es una inflamación de la pared de la arteria y es ahí donde la digamos que la cantidad de factores de riesgo se dispara se abre no solamente a colesterol LDL y HDL una de las teorías más bonitas que lo comentábamos el otro día cuando preparábamos la charla es la de Linus Pauling que es la que habla que un déficit de vitamina C de ácido ascórbico mantenido en el tiempo hace que la calidad del colágeno baje y cuando tienes una arteria que es una estructura cilíndrica que se apoya en el colágeno para poder tener esa estructura cuando ese colágeno empieza a perder calidad la arteria se empieza a volver permeable lo que llamamos liqui en inglés y ese es el disparador que hace que el cuerpo desarrolle un fenómeno inflamatorio y ese fenómeno al principio es un fenómeno agudo pero luego se puede cronificar y viene otro fenómeno que no tiene nada que ver con la grasa que es la calcificación de la arteria que empieza al final del procedimiento la arteria se va volviendo rígida rígida el papel del ácido ascórbico está no solo en esto de la arteria sino que está también en el de la placa vulnerable tú has señalado ahí cómo la placa se rompe las placas está demostradísimo que las placas que se rompen son aquellas que tienen peor calidad de colágeno cuando no hay colágeno la placa ya no está firme y uno de los factores que hace que la placa se rompa es falta de colágeno derivado de vitamina C con lo que un factor de riesgo que no se menciona prácticamente en ninguna parte en la cardiología moderna y si se menciona en las revistas de medicina ortomolecular y en el entorno de la medicina integrativa o funcional es el déficit de vitamina C el déficit de ascorbato es un principal factor de riesgo de esto no quiere decir que no se esté formando una placa grasa sí pero se forma por el mecanismo que habíamos visto antes el colesterol los lípidos tienen un efecto antiinflamatorio y él acude ahí no a tapar la arteria él está ahí como parte de la solución intentando bajar la inflamación que está produciendo los omega 6 que son realmente los lípidos proinflamatorios entonces este debería ser un mensaje desde mi parte clínica desde mi parte clínica a aquellos médicos o terapeutas o especialistas que puedan ver este vídeo es que dejemos el concepto de que la arteriosclerosis es que la grasa el colesterol va viajando libremente por la sangre y de repente empieza a tapar las arterias que eso no es un concepto real y no es bioquímicamente posible y lo convirtamos en el concepto real es una inflamación de la pared arterial y ese es el fenómeno que conocemos como placa hay otros factores adicionales el shear stress es decir la hipertensión lo que produce es una irritación constante del endotelio que es un factor añadido proinflamatorio en el fumador por ejemplo está el cadmio es un metal pesado que junto con el plomo produce una irritación del endotelio lo que hablabas también antes de la falta de balance en el óxido nítrico el óxido nítrico es necesario para una adecuada función endotelial pero si tenemos un exceso de óxido nítrico no olvidemos que es un radical libre y un exceso de radicales libres lo que hace es destrucción de proteínas destrucción de DNA pero oxidación lipídica y luego también es importante a la hora de ver el fenómeno agudo el infarto tener la capacidad de verlo como un fenómeno separado porque se sabe hoy en día que muchos infartos ocurren sobre arterias que tenían placas no significativas no necesariamente hay que tener una placa digamos del 90 95% la arteria muy estrecha y luego viene el trombo puedes tener una plaquita de un 10% que sería no significativa para un cardiólogo que haga un cateterismo esa placa no sería significativa pero esa plaquita la cobertura del endotelio sobre esa placa se puede romper y es solo un 10% pero esa es ser la culpable del fenómeno trombótico que es el infarto o que es el ictus isquémico con lo que son dos conceptos muy importantes y fundamental es controlar la inflamación porque la arteriosclerosis realmente es una enfermedad inflamatoria muy muy interesante oye y tenemos hoy en día en nuestra población el efecto que hay gente que no tienen unos niveles de vitamina C bastante alto yo me imagino que hay muchas fuentes de vitamina C o no no es así todavía existen que le falta esto como como la alimentación tal cual has explicado tú se ha desconectado de la naturaleza de una manera radical en el siglo XX la alimentación se basa tú tú eres la gente que sale del supermercado con la compra hecha y se solo lleva basura en ese supermercado y esa persona va a estar comiendo basura toda la semana sabemos que la vitamina C es esencial es decir nosotros no la podemos producir la tenemos que obtener de los alimentos la vitamina C más natural es la del limón si tú todos los días te levantas por la mañana un vasito de agua templada con medio limón exprimido ahí llevas una buena dosis de vitamina C tienes también tienes también la naranja el zumo de naranja natural tienes el kiwi básicamente de las frutas y hay un montón de suplementos hoy en día en los que nos podemos apoyar porque la forma de ácido ascórbico en aquellos que quieren una dieta que se llama alcalina pues no se les recomienda el ácido ascórbico sino la forma de ascorbato pero es muy fácil es un limón en la dieta de vez en cuando y con eso evitas el déficit de vitamina C el problema adicional del fumador es no solo que está inhalando metales pesados que está inflamando la arteria sino que se conoce que un cigarrillo destruye más o menos 250 miligramos de vitamina C que es el contenido que se calcula que hay en un limón o sea que si tú te fumas un paquete de cigarrillo al día tendrías que comerte 12 limones para poder compensar en el fumador entonces se dan un montón de fenómenos que acaban con esa circulación como la vemos las arterias de las piernas completamente obstruidas muchos acaban amputados con dedos necróticos las arterias carotidas calcificadas la aorta calcificada las válvulas del corazón a lo mejor no es del todo correcto decir calcificado es endurecido porque no todo es calcio vaya que el tejido se vuelve bastante malo este mensaje es claro arteriosclerosis enfermedad inflamatoria ojo con el déficit de la vitamina C que es uno de los principales disparadores de este fenómeno inflamatorio muy bien muy bien pues mira enfoque ortomolecular en cardiología en general y como se desencadena bueno ya hemos hablado sobre este tema prácticamente ¿no? o tienes algo más para comentar aquí si hay una cosa que es también muy muy importante y que enlaza con lo que estamos diciendo es la vitamina D la vitamina D de dedo colecalciferol los calciferoles el precursor de la vitamina D es el colesterol correcto sí la gente conoce como que la vitamina D es la vitamina del sol sí efectivamente los rayos uva los rayos ultravioleta del sol interactúan en la piel con moléculas de colesterol para metabolizarse en vitamina D en el mundo cardiovascular sabemos que la vitamina D es muy importante para regular la función vascular para regular la función endotelial para controlar la tensión arterial para regular la inflamación también o sea participa en el mecanismo de los jarados de los ieca lo que conocemos mucho en el mundo de la farmacología pues la vitamina D participa en eso y también sabemos que la vitamina D es un regulador del sistema inmunológico ¿qué hace el sistema inmunológico en el cuerpo? pues nos defiende nos defiende de los tres grandes enemigos las infecciones el cáncer y la inflamación con lo que es digamos una piedra más en el zapato este que a mí me aprieta tanto de decir ¿por qué estamos bajando el colesterol? además de todo lo que hemos dicho hasta ahora siendo el colesterol el precursor de la vitamina D estamos teniendo un déficit esta es una verdadera pandemia yo cuando pido vitamina D a mis pacientes que lo hago ya de manera regular es muy raro que encuentre a alguien que tiene vitamina D dentro de límites normales una persona normal que no esté entrenada en el tema de la suplementación esa persona normal tiene vitamina D muy baja sí a veces mientras hablamos pues estoy pensando pues no solamente esto ¿no? porque también hay si tú sales un día con unos niveles niveles de colesterol ya bajas ahora sales al sol te pones la protección de el sol encima de tu cuerpo pues entonces prácticamente no dejas tu cuerpo a producir con la vitamina D3 es simplemente claro tiene que llegar a un déficit en esta manera sí tienes razón además justamente hace unos días he hablado con un médico en Estados Unidos prácticamente en Florida y me decía ahora con el tema de corona pues y por el hecho de que la gente están encerrados más o menos en su casa y no salen pues aún más tienen problemas ahí con la vitamina D pues es sí ese es un y fíjate en el fondo todo esto es tan fácil ¿no? por una alimentación adecuada en el fondo puedes controlar no digo que puedes curar todos los problemas pero sí puedes controlar un poquito el sistema ¿eh? bien pero que nuestro tiempo está avanzado ya pero ¿qué es el colesterol y para qué sirve? la importancia de regularlo desde el punto vista nutricional y sin estatinas ¿qué nos puedes contar sobre este tema? bueno hablar delante de un químico de lo que es el colesterol la molécula no me voy a mojar me voy a mojar desde la parte clínica sabemos que el colesterol como hemos visto participa en la membrana celular o sea es un componente fundamental de la membrana de cada una de nuestros trillones de células es el precursor de la vitamina D es el precursor de las hormonas sexuales las hormonas la progesterona los estrógenos en las mujeres la testosterona en nosotros los hombres se produce en las gónadas en las glándulas sexuales ovarios y testículos a partir del colesterol y es fundamental también porque está excretado en la bilis para que en el intestino participe en la digestión de las grasas es decir el colesterol tiene estas cuatro grandes funciones por eso es importante que nos quitemos el concepto este de que el colesterol hay que bajarlo que adoptemos digamos unas reglas de juego diferentes a mí me gusta recordar lo que yo aprendí cuando estaba haciendo la carrera de medicina porque yo aprendí una cifra que es bastante lógica para calcular el colesterol total luego sabemos que hay pues LDL hay dos tipos de LDL y no deberíamos entrar ahí porque nos queda poco tiempo pero para calcular el colesterol total la fórmula que yo recomiendo es 200 más la edad tenemos que adoptar una cultura flexible ahora mismo nos están diciendo que todo el mundo a cualquier edad tiene que tener por debajo de 200 de colesterol total y por debajo de 70 las LDL porque ha habido unos estudios que muestran una correlación que ya sabemos que la estadística se puede manipular y yo soy de los que piensan que la estadística se ha manipulado con fines económicos y eso a mí como médico pues al principio me daba mucho pudor decirlo ahora no me da ningún pudor porque yo me hice médico por el bien de los pacientes no para quedar bien con nadie ni mucho menos para que nadie tenga beneficios económicos a consta de una mentira entonces si esto es real la cultura esta que tenemos hoy en día de que a partir de los 40 le decimos al paciente es que tienes 220 de colesterol ojo ese día ese día a esa hora tenías 220 yo he visto pacientes yo he visto pacientes a los que le repito colesterol tres veces en una semana y me dan tres cifras completamente diferentes 230 un día dos días después 170 y a los dos días 260 que es una variable que depende de muchos factores de la dieta de lo que has comido ese día pero en fin le decimos a la gente que porque tiene 220 en un día tiene un riesgo y le ponemos por si acaso con un digamos para bajar el colesterol sabemos que las estatinas bloquean la vía del mevalonato que es una vía que bloquea la producción de colesterol que ya de por si llevamos un rato diciendo por qué no es bueno bajar porque sigue el colesterol y por la misma vía bloquea la producción de coenzima Q10 de ubiquinol el ubiquinol hace parte de lo que decimos en la diapositiva anterior el enfoque ortomolecular de las enfermedades cardiovasculares ¿por qué? porque tiene dos funciones la coenzima Q10 que son claves primero es un potentísimo antioxidante sabemos que los antioxidantes son aquellos que evitan el envejecimiento que controlan el desbalance de radicales libres las especies reactivas de oxígeno son aquella especie de helicóptero sin cola que van por ahí destruyendo tejidos pues la coenzima Q10 es un potente antioxidante en sí mismo y es uno de esos que reciclan la vitamina E y la vitamina C y por el otro lado la coenzima Q10 participa en la cadena respiratoria mitocondrial es decir la producción de energía en cada célula ya dejando la membrana atrás y metiéndonos en la mitocondria de la célula ahí la cadena respiratoria mitocondrial es donde se produce el ATP después del ciclo de Krebs ahí producimos energía y ahí es fundamental la coenzima Q10 pues resulta que al darle estatinas a un paciente le estamos bloqueando el colesterol le estamos bloqueando la coenzima Q10 con lo cual estamos reduciendo la capacidad de producir energía y reduciendo la capacidad antioxidante por esto dices a ver qué sentido tiene que yo esté usando estas pastillas hay mucha gente que se siente muy cansado tomando estatinas y otro dolor musculoso y me parece todo esto tiene que ver con la falta de coenzima Q10 sí la falta de coenzima Q10 dolor muscular y se nos olvida que el corazón es un músculo si las estatinas afectan los músculos también deberíamos incluir la posibilidad de que el corazón esté incluido ojo que yo soy un gran defensor de la medicina individual yo no soy muy amigo de protocolos yo no soy muy amigo de tratar enfermedades porque uno de los mensajes que tenía Hipócrates es hay que tratar enfermos no enfermedades y hay enfermos a los que yo que sé tengo pacientes de 90 años tomando estatinas con lo que realmente no le ha afectado y le puede ayudar y por eso es importante hablar de conceptos como la farmacogenómica la nutrigenómica que se van a poner de moda que es tu combinación genética que tal reacciona con esto o con este suplemento o con aquel medicamento pero sí que es precisamente por eso que una cultura de dar estatinas a voleo a la gente hacer un colesterol si está 220 pues las últimas guías dicen que tiene que estar por debajo de 200 no tiene mucho sentido desde el punto de vista de lo que estamos hablando de la medicina basada en la bioquímica en la fisiología y en lo ortomolecular muy muy interesante sí bueno pues qué mensajes estamos dando a los cardiólogos bueno estamos dando a los cardiólogos a la sociedad pues ya hemos hablado un poquito sobre esto pero tal vez antes de terminar nos puedes comentar un poquito sobre este tema y también hablar un poquito sobre los dos conceptos detección precoz el chequeo y la prevención sí esto es una especie de eslogan que yo llevo ahí un par de años promocionándolo porque si te fijas nuestra medicina moderna en los hospitales fomentamos la idea del chequeo es decir que fomentemos la idea del chequeo está bien si tienes algo si has desarrollado alguna enfermedad cuanto antes te la detectemos mejor porque antes vamos a poder atacar pero eso ya en sí supone que tú aceptas que te vas a enfermar de algo si tú ya das por hecho un montón de cosas y eso ya en sí desde el punto de vista mental es incorrecto tú das por hecho que a partir de los 50 la próstata se te crece tú das por hecho un montón de cosas das por hecho que te vas a volver diabético y vas a morir diabético eso no se debería dar por hecho la detección precoz la consulta la cultura la cultura del chequeo es yo cada año estoy yendo a mi cardiólogo a que me mida el colesterol a que me haga una radiografía del tórax a que me haga una prueba de esfuerzo y me diga si ya tengo o no tengo la enfermedad para que cuanto antes me ponga en el stent mejor y entonces ya pues me quedo con el stent y con mis tres o cuatro o cinco pastillas la diferencia que es pequeña desde el punto de vista del lenguaje pero que es grande en el enfoque es que eso no es realmente prevención prevención es que tú adoptas una cultura de que tú no quieres enfermar nunca de que quieres llegar a muy viejo y morirte de muerte natural sin tener que pasar por ningún hospital y para eso hay que adquirir un conocimiento y salirse de la falta de consecuencia que llevó el siglo XX con su nutrición los detalles que estamos diciendo aquí por ejemplo el nivel de vitamina C es importante eso es prevención el no comer grasas trans eso es prevención ay es que a mí me gusta tanto el croissant por la mañana con su margarina y con su mermelada sí ya ya sé que te gusta mucho pero entonces no estás previniendo si además ya te lo acabo de contar y renuncias a dejar de fumar a dejar el croissant por la mañana y todo eso pues lo que estás haciendo es que estás atrayendo esa inflamación que va a degenerar al final en la enfermedad la enfermedad es una inflamación crónica que depende del órgano donde se manifieste pues ahí aparece una disfunción entonces yo lo que quería era transmitir esta pequeña diferencia influir en la gente joven y en la gente mayor que se apunta porque hay prevención secundaria la prevención primaria es aquella que quiere evitar todo tipo de enfermedad pero si ya estás operado de algo ya has caído en alguna enfermedad siempre tienes la oportunidad de recuperar de reconducir el camino para que no vuelvas a repetir enfermedad o para que la cosa no vaya peor y esto es un concepto importante Muy bien pues Sergio nosotros ya hemos hablado más de una hora pero ha sido muy muy interesante y gracias por participar en nuestro coloquio aquí y pues nada ha sido un placer tenerte y espero que en el futuro vamos a tener otra oportunidad de hablar sobre otro tema ha sido muy bueno para mí Muchísimas gracias Peter yo también esta información yo creo que es muy útil y estoy muy agradecido y a sus órdenes para cuando quiera otra vez Perfecto Gracias por ver el video